El ADN del abogado es igual en todo el mundo, porque aquí la figura del socio principal es muy potente en muchas firmas y a veces firmas se caen por la personalidad del socio. Y efectivamente hay ciertos rasgos ecológicos y que todavía se está estudiando, o sea, llevamos estudiándolo más de 10 años, como siempre el gran research se nos viene de Estados Unidos, hay unos rasgos que van más allá de las fronteras, son unas rasgos que son bastante homogéneos en abogados de los negocios, abogados lo que yo llamo las firmas de alto rendimiento, aquellas firmas que están haciendo las operaciones top y necesitan los abogados más importantes. Y si quieres te las cuento. Dale, dale, vamos. Vamos viendo eso. Hay una característica esencial que es el individualismo, un altísimo individualismo, y que es muy importante porque así es como sacan adelante esas altas responsabilidades y altas autonomías que tienen. En segundo lugar, pesimismo. Entendiendo pesimismo no desde el punto de vista de depresión que se asigna, sino como la capacidad de anticipar escenarios negativos, que es una de las características de los abogados. Indualismo, pesimismo, tenemos una baja sociabilidad en el sentido de baja conexión empática, baja conexión emocional con interlocutores, un altísimo sentido de la urgencia que hace que seamos muy buenos cuanto más cerca está el deadline, y finalmente baja resiliencia. Entonces, estas cinco características son predominantes, son rasgos predominantes, estamos hablando de percentiles, en algunos casos que llegan a percentiles 89 o 90, y que mi experiencia, aquí estoy hablando más de mi experiencia personal, traspasa fronteras, y me los encuentro en España, me los encuentro en Holanda, me los encuentro en Inglaterra, en Estados Unidos, y me los encuentro en Chile. ¿Qué está pasando con la mujer en la profesión? ¿Responde a ese estereotipo? No tiene... a ver, sí que entran en estos rasgos, sí que entran, porque además son rasgos no solamente que podemos tener antes de ingresar a la profesión, sino que la profesión los potencia. ¿De acuerdo? Otra cosa es que uno se sienta incómodo siendo tan individualista en lugar de colaborar, o siendo tan pesimista en lugar de ver el lado bueno de las cosas. Pero el tema de las mujeres, los márgenes que manejas, 11%, 13, 14% estamos en España, son siempre muy similares, pero donde yo miro es al final de la pirámide, es decir, abajo, si nos vamos a las universidades, son claramente mayoría, si nos vamos a los juniors, son claramente mayoría, si nos vamos a los juniors, son claramente mayoría. El tema es, ¿a dónde se van? ¿De dónde salen? ¿Qué no suben? Se van a fiscalías, se van a armar sus propios proyectos. Yo cada vez conozco más spin-off y más proyectos armados por mujeres, y yo les llamo un poco... son refugiados, o sea, huyen de algo que no saben muy bien qué es, y luego cuando ya llegan, construyen la firma que quieren. Entonces, ¿a qué responde? Esto va a ser un cambio... no tengo la respuesta. Reconocí a un socio que me dijo, pagamos millones, porque no os digáis el que es, y bueno, creo que sabéis lo que es. Hay un tema de flexibilidad, que no de conciliación, me gusta hablar de flexibilidad en el trabajo, no de conciliar, es muy difícil ser socio, decir, a las tres me voy y no me llamáis. Pero... y creo que lo que lo va a remover no van a ser tanto las mujeres por sí solas, sino las nuevas generaciones. Van a ser nuevas generaciones... es una problemática que arrastramos desde los años 90, yo tengo ejemplos de mi época como abogada, en el cual eso ya estaba latente, pero quien va a revolver y va a modificar van a ser las nuevas generaciones. Esa es mi humilde visión. Volviendo al mundo de los negocios, a las firmas de los negocios, digamos, ¿cómo ves Chile? El cambio es que es exponencial, es... no sé, solamente miremos las firmas extranjeras, ¿no? ¿Cuántas hay? 12 y 8 han llegado en los últimos 3 años. Es decir, pero no es solamente esto. Yo veo que el momento actual de las firmas chilenas me recuerda mucho, mucho, mucho a lo que sucedía en España en ese periodo que te cuento de irrupción de firmas extranjeras, simplemente que ahora la información es mucho mayor y los socios que lideran las firmas chilenas tienen prácticamente todas experiencias en el extranjero, con lo cual tienen una ventaja competitiva estupenda. ¿Cuál es tu visión futura? Si tuviéramos que hacer un ejercicio así de predicción, digamos, ¿no es cierto? Y uno pudiese jugar un poco. Hace poco un socio me decía que en Chile van a haber, él decía, van a haber solo 3 grandes firmas, digamos, no sé, tú me las nombrabas, me decías, van a haber solo 3 grandes firmas, digamos, y abajo va a haber una competencia desatada, digamos, por el mercado. Nada, ¿quién gana, quién perde? ¿Qué ves tú en los próximos años en Chile? Bueno, yo veo este continuo siempre tecnología a un lado y personas a otra. Esta misma predicción la hicieron en España en los años 80 y que eran de 3 eran 5, un poquito más grande el mercado, y no se cumple, no se cumple, pero no se cumple porque lo vemos en lo mismo, porque hay un tema importantísimo que son los socios, que es la confianza, que es el individualismo. Entonces, mis predicciones, vamos a ser muy conservadoras, mi predicción es que las firmas que lideren, ya tendremos cuáles serán los criterios para liderar, para considerar que lideran, pero que lideran, van a ser aquellas, no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con las áreas de práctica, tiene que ver con la agilidad para tomar decisiones, con el hecho de que asignen líderes, confíen en ellos durante un periodo de tiempo, con los requisitos que queramos, y les dejen hacer, y les dejen actuar. Queremos agradecer a Marisa esta conversación, ha sido muy ilustrativa, yo creo que nos ha dado algunas luces respecto de cómo el mercado debería ir moviéndose, y nada, es un llamado a los abogados, digamos, yo creo que a los economistas la psicología les ha hecho muy bien en el último tiempo, porque nos han ayudado a entender cómo las personas toman decisiones, yo creo que a los abogados la psicología debería empezar a hacerles mucho mejor. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.